Jorge Esquivel Millet, candidato a diputado del PRI al cuarto distrito local, le pidió a la gente que salga a votar de manera pacífica y desde temprano, que no esperen a lo último para acudir a las casillas. Esperemos realmente que sea una jornada tranquila, yo creo que en Yucatán de manera general así nos caracterizamos por acudir de una manera tranquila y pacífica, así que la invitación a la gente es para que acuda a votar, para que acude a ejercer ese derecho y que lo hagan de esa manera, de una manera tranquila, alegre, pacífica. Dijo que en lo personal, espera que el cariño y la confianza que le demostró la gente a lo largo de los 60 días de campaña se vea reflejado en los votos. El resultado se vea acá en votos, yo creo que me siento contento, satisfecho de la campaña que hicimos, del trabajo que realizamos, de las muestras de cariño y apoyo que nos estuvo mostrando cada una de las personas a lo largo de este proceso y pues esperando que el resultado nos sea favorable. El candidato acudió desde muy temprano a la casilla 274 del fraccionamiento San Ramón Norte a cumplir con su deber cívico para después empezar a disfrutar de la jornada electoral, aseguró Telenoticias.